Sí, sí, estoy muy contento. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo. La forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos. Y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado.